Yeah Yeah Ay Llámalo tigre que estamos active Yeah Niggas know the trap is booming Niggas talking crazy Niggas sabio la vuelta nothing else Ayy paso maquineando 365 en la calle no estoy ranando Si me estoy buscando Mírame la muñeca como está brillando Llevo tiempo en la calle hociando Sorry del bloque, no me he quitado Del dinero fácil, estoy enamorado enamorado, háblame a mi de dinero, yo me la tiro en un vuelo, le gusto porque soy trapero, lo ten y lo tengo Margielo, I love the trap, el mío agresivo lo cojo y lo dejé en el suelo, se pusieron pa' problemas, los míos cogieron y se lo lambieron primero Shorty a Betty, she done hit me with the Eddie, ella no es mi hija, she still call me daddy I still fuck off the Eddie, tengo los trabajos test up in the Eddie, estoy alimentando Eddie sé que de pequeño me gustan los males, los buenos tratos no me salen, Eddie de nuevo se me emocionaron porque me tiré pa' toda una temporada como Melo, quisiera tirarme pa' infierno no sabiendo que esta foria escupe fuego, lo tengo frustrado con lo que vendo, ando por la calle no bajo los precios, el museo cambia si yo llego, paso maquineando, 365 en la calle no estoy raneando si me estoy buscando, mírame la muñeca como está brillando, llevo tiempo por la calle joseando, oh yeah, sorry del bloque no me he quitado del dinero, fácil estoy enamorado, háblame a mi de dinero, yo me la tiro en un vuelo, le gusto porque soy trapero, no te ni lo tengo Marcello, I love the trap, el mío agresivo lo cojo y lo dejé en el suelo, se pusieron pa' problemas, los míos cogieron y se lo lambieron primero Talking traps, this shit is booming, I just landed, got a couple of dollars, lo invertí heavy, paso una movie, 25-7 I be cruising, me compro un extended por say funny movement, oh yeah, niggas talkin' crazy, they ain't gon' do shit, no tan certificado que son calle, muevo lo trabajo, ando en la calle en la fort y la amo, me cuida al lado, ando preocupado, lo feo mirando, deseando tan loco por verme abajo, tu shorty me quiere bro, no es relajo, oh yeah, los tenis son nuevos, fresco el mercado, te la tengo mirando de arriba a abajo, paso maquineando, 365 en la calle, no estoy raneando si me estoy buscando, mírame la muñeca como está brillando, llevo tiempo en la calle joseando, oh yeah, sorry del bloque, no me he quitado del dinero, fácil, estoy enamorado, háblame a mí de dinero, yo me la tiro en un vuelo, le gusto porque soy trapero, lo tenis lo tengo Marcello, I love the trap, el mío agresivo lo cojo y lo dejé en el suelo, se pusieron pa' problemas, los míos cogieron y se lo lambieron primero